... Yo creo que esta es una buena noticia para las vecinas de la ciudad. Sin duda que este trabajo que se va a hacer por parte de los profesionales del municipio... ...no solo va a impactar en la ciudad propiamente tal... ...sino que también seguramente se podrá desplegar hacia el borde costero de la ciudad de Iquique... ...por lo tanto también entendemos que hay una lejanía y más complejidades... ...para poder tomar la atención respecto a estos exámenes preventivos. Queremos compartirles que la seguridad en la región sabemos que ha sido protagonista en los últimos días... ...pero la salud sin duda que también ha requerido un esfuerzo adicional. Y hoy día tenemos grandes noticias como la construcción del quinto CENFAM... ...que va a permitir que con una inversión cercana en total a los cerca de 15 mil millones de pesos... ...estemos dando respuesta a estas necesidades. Hoy día se instala un escáner nuevo en el hospital y que esperamos esté operativo en el mes de mayo. Se entregan también ambulancias a los municipios de la región... ...y además estamos ingresando un proyecto para comprar equipamiento y herramientas quirúrgicas... ...al hospital de la ciudad también con cerca de 1.500 millones de pesos. Por lo tanto creo que aquí hay una demostración de que siendo urgente y preocupante... ...los problemas de seguridad que vive la ciudad... ...no abandonamos ni olvidamos aquellos problemas estructurales que existen en la salud. Es un proyecto que en su minuto se instaló como un dispositivo en nuestra atención primaria... ...y que con los años obviamente el vehículo se fue deteriorando y teníamos que tener una renovación. Ahí tenemos un trabajo muy bueno que hace por parte del grupo que está a cargo en la atención primaria... ...estábamos conversando el poder llegar finalmente a donde trabaja la mujer o llegar a su hogar... ...que a veces no pueden o no tienen el tiempo de poder ir a un consultorio a hacer este examen... ...que es tan importante que es causa de muerte y todo lo que me dicen dos mujeres diarias. ...y esto se puede evitar si tiene un control preventivo. Sin duda creo que esta es una gran iniciativa como bien decía el gobernador... ...además que busca la descentralización porque esa es la idea, poder llegar a todos los lugares. Como bien sabemos las mujeres cumplimos diferentes roles y dentro de eso hay muy poco cuidado... ...también hacia nuestros cuerpos y hacia nosotras mismas... ...y estamos dando una solución oportuna a la diversidad también de mujeres que hay en nuestra región... ...y también a las complejidades y diversos roles que cumplen. Esto viene a potenciar grandemente la estrategia que tiene la salud primaria... ...con respecto a la prevención y promoción de la salud... ...y queremos hacer un llamado en verdad a todas las vecinas de la comuna de Iquique... ...que se puedan realizar el PAP, que puedan normalizarlo. Estuvimos durante tres años de pandemia, la idea es que podamos corregir... ...nosotros tenemos una alta tasa de incidencia de cáncer cérvico-uterino... ...entonces implementar la estrategia del PAP móvil a la prestación de la atención primaria es fundamental.